En este nuevo vídeo, para Nextcloud 15 y 16, aprenderemos a temificar, es decir, a configurar nuestra nube de datos o nuestra nube de documentos con nuestra imagen corporativa. Inicialmente entraremos en el sistema como administradores con nuestro usuario y contraseña. Y una vez dentro, nos dirigiremos al menú de arriba a la derecha y pulsaremos sobre Configuración, aquí. Aquí nos dirigimos a la columna izquierda, vamos al apartado de Administración y allí daremos un clic sobre el ítem Tema, aquí. Y ya empezamos a temificar. En primer lugar, le daremos un nombre a nuestra nube de documentos. En este caso, una empresa ficticia, Inmobiliaria Real Estate. Enlazaremos nuestro sitio web corporativo desde la portada de la nube. Y aquí colocamos la dirección de nuestra página web corporativa. Y debajo, opcionalmente, podemos colocar un eslogan de nuestra organización, si existe. En este caso, diremos las mejores viviendas. Ahora escogeremos un color corporativo. Escogemos este. Ya cambia. Vamos a subir un logotipo. Lo tenemos preparado en formato SVG, pero podría ser, por ejemplo, un PNG. Y le damos a abrir y ya sube el logotipo. Y fijémonos como ya cambia arriba a la izquierda. No pondremos ninguna imagen. Y, sí, pondremos un enlace al aviso legal de nuestra organización. Y, en este caso, también un enlace a la política de privacidad para respetar la ley de protección de datos. Opcionalmente, podríamos también subir un logotipo para la cabecera de la nube. Y subiremos el mismo logo que utilizamos para la portada. Ya queda guardado. Y, seguidamente, seleccionamos un icono de favoritos para que aparezcan los navegadores y los buscadores. En este caso, en PNG. Y ya está guardado. Salimos del sistema. Y vamos a comprobar los cambios. Efectivamente, ha cambiado todo. Hay el nuevo logotipo. El nombre de la empresa. El eslogan. Y los enlaces. Y ya está. Esto es todo. Es muy fácil. Es muy fácil.